Por un mundo más justo dicen que no nos etiquetamos ideológicamente porque la lucha contra la pobreza no tiene ideologías, porque es cuestión de voluntad y de acción, porque no es cuestión de prometer cosas, sino de plantar y ejecutar esas soluciones. Bueno, pues precisamente hoy en este tiempo electoral de Toma Nota vamos a hablar con el cabeza de lista en la comunidad autónoma vasca de Por un mundo más justo. Es Jesús Barcina. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues nuestros oyentes seguro que han tenido la oportunidad de ver algunos carteles por las calles, porque vosotros sí que estáis haciendo ese tipo de propaganda electoral tradicional, la de los carteles. Estáis en la calle, ¿verdad? ¿La gente os conoce? Bueno, la gente nos está empezando a conocer. La verdad es que tenemos bastantes problemas para darnos a conocer. Donde más se nos suele conocer es en las campañas. En esta campaña vamos mejorando, entonces tenemos más gente. Estamos activamente en las calles, pegando carceles. El otro día hicimos una carrera contra la pobreza, un plan simbólico, y a la misma vez fuimos repartiendo propaganda. Si vamos intentando, lo damos a conocer. Jesús, ¿no es la primera vez que os presentáis a las elecciones? No, efectivamente. Nos presentamos por primera vez en las elecciones europeas. Con dos meses de existencia del partido y se sacaron 9.800 votos. Se tuvo una aceptación bastante grande que fue donde conocimos en Euskadi el partido por un mundo más justo que se fundó en Madrid. Entonces, en Euskadi recogemos la bandera y nos lanzamos a la aventura en las elecciones vascas. Nos podemos presentar, porque tuvimos muy poquito tiempo, a Vizcaya, donde se obtuvieron 1.268 votos. Y lo curioso fue que multiplicamos los resultados por tres. Decía Jesús que hay muchas personas que no quieren votar a los partidos tradicionales porque se sienten engañados, porque quieren dar un voto de castigo y quieren elegir otra opción. Pero en muchas ocasiones da un poco de miedo, ¿no? Dices, bueno, voy a votar por un mundo más justo, pero ¿y si detrás de ellos sí que se encuentra determinada ideología? ¿Esto pasa con por un mundo más justo? Bueno, nosotros reconocemos públicamente que somos un partido formado por personas de izquierdas, por personas de derechas, nacionalistas vascos, españoles, no nacionalistas, de todo tipo de ideologías, confesiones, cristianos, no cristianos. Somos un conjunto muy plural. Y, de hecho, el único objetivo que luchamos es la erradicación de la pobreza y de ahí no nos salimos. Pues abanderamos principalmente la voluntad, porque muchas de las propuestas nuestras ya están existentes. Tradicionalmente llevan luchándolas durante muchísimos años la gente de las ONGs, que son los verdaderos, hasta ahora los verdaderos generadores de políticas en materia de cooperación. Y nosotros nos hemos lanzado a nivel político de una forma independiente y abanderamos la voluntad política que los políticos tradicionales llevan años y años demostrando que no la tienen. Bien. Jesús, lo cierto es que se ha criticado mucho, por ejemplo, aquí en Euskadi el hecho de que el famosísimo debate entre Rajoy y Zapatero, bueno, pues al final se significara solamente en dos formaciones, no se incluyera el resto de partidos. De alguna manera, también los partidos se os conoce como partidos minoritarios. Habéis decidido hacer un poquito de piña y convocar una rueda de prensa conjunta entre todos vosotros, ¿verdad? Es una manera de sortear el problema que entiendo que encontráis para buscar un hueco en los medios de comunicación, para daros a conocer. Hoy mismo hemos convocado el PACMA, los verdes y, por un mundo más justo, vamos a hacer una parodia de debate alternativo en frente a la sede de la ITB, al lado del Campo Samamés, en la que queremos denunciar que verdaderamente existimos, que la misma ley electoral nos priva de muchas posibilidades, cuando creo que deberíamos de ser, a los partidos que se nos debería de facilitar el poder participar, porque no tenemos recursos, porque no... por un montón de cosas, ¿no? Por potenciar la participación ciudadana, cuando realmente se debe potenciar, que es ahora, vemos que la ley no nos ayuda en absoluto. Es más, los espacios se dan mayoritariamente a los partidos poderosos y a nosotros se nos deja de lado. Pero también nos encontramos con la dificultad de que si no haces algo que te salgas fuera de lo que es la ley, o algo muy llamativo que casi para mí me roza hacer algo no ético, pues nos encontramos con verdaderas dificultades para que los medios nos atiendan. Por eso estamos agradecidos a medios como vosotros que nos habéis llamado. Si yo le doy mi voto a por un mundo más justo, ¿qué vais a conseguir vosotros? Bueno, nosotros lo que pretendemos conseguir es obtener una cantidad de votos lo suficientemente importante para que los partidos políticos se den cuenta que la ciudadanía exige un cambio en el rumbo de política y de cooperación. También queremos que esos mismos votos que nosotros los recibimos los utilicen todos aquellos agentes sociales que luchen contra la pobreza como argumento de defensa de estos ideales. Y también queremos que las corrientes críticas que hay en todos los partidos, porque tenemos conocimiento de ellos, en torno al tema de la cooperación al desarrollo, lo utilicen para presionar a los dirigentes de los partidos tradicionales. Eso como primera vía. Y la segunda vía es seguir creciendo y en el caso de que no vayan surtiendo efecto los votos, pues presentarnos a las europeas e intentar conseguir un eurodiputado. También otro de los objetivos es para las europeas intentar que por un mundo más justo se presente, aparte de en el Estado español, en algún otro país europeo. Es una pregunta que les estamos haciendo a todos los candidatos que están pasando por aquí. ¿De dónde sacáis el dinero para financiar vuestra campaña? Pues nosotros los sacamos de nuestro bolsillo. Nos ponemos unos máximos para poder aportar, ponemos dinero en nuestro bolsillo y manejamos unos presupuestos para la campaña, lo que es la campaña, campaña, inferiores a los 6.000 euros a nivel del Estado. Con lo cual, sacamos chispas, a la misma vez denunciamos el montón de millones y millones y millones que se están gastando en la campaña electoral. Muchas veces nos preguntamos cuántas escuelas se podrían hacer con el dinero que se están gastando los políticos en la campaña electoral. Quizás nosotros nos gastamos muy poco, pero también lo hacemos con vista a esa denuncia de que no hay que gastar igual tampoco como nosotros, pero tampoco hay que gastar miles de millones de pesetas. Estamos hablando de que habrá partidos que lleguen a los 100 millones de euros para esta campaña. Si no, el Tribunal de Cuentas no lo costará. Sí, sí, seguro. Tampoco tenéis uno de esos programas esbordantes que nadie le... Sois muy concretos. Diez objetivos y para ello planteáis diez propuestas. A mí ha habido una que me ha llamado especialmente la atención. Tiene que ver con el gasto en defensa. El gasto en defensa, efectivamente. Con el gasto en defensa es curiosísimo porque si lo lees, pues el gasto en defensa es una de las partidas presupuestarias de mayor crecimiento. Se destinaron 17.000 millones de euros, casi un 10% del total de los presupuestos generales del Estado, en defensa, en armas, en violencia. Nuevamente se invierte en cooperación, pero se crece en ventas de armas. Creo que también la coherencia, la coherencia en las políticas de cooperación al desarrollo van por ese camino. Bueno, la coherencia va en que ayer mismo salió Zapatero en una televisión española y una de las cosas que dijo que iba a cooperar con Cuba, a una pregunta que le hicieron, porque había muchos intereses con Cuba. Creo que es partir de puntos negativos. Hay que partir para la cooperación. Tiene que ser libre de cargas, libre de intereses y, por supuesto, el tema de la defensa, abrumador. Bueno, pues por un mundo más justo quiere erradicar la pobreza extrema, quiere garantizar el acceso universal a los servicios de salud, garantizar enseñanza primaria universal para todos y todas, garantizar el acceso a los medicamentos de primera necesidad. Ellos, bueno, como dicen, quieren disminuir el gasto en defensa, terminar con los flujos migratorios involuntarios y conseguir un mundo estable y en paz, además de resolver una de las principales causas de la destrucción del medio ambiente. Partido por un mundo más justo, hoy hemos hablado con su cabeza de lista en la Comunidad Autónoma Vasca. Él es Jesús Barcina. Jesús, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues son las 11 y casi 20. ...de descenso imparable que dibuja un futuro más que... ¡Gracias! ¡Gracias!